Si pudiera mentir lo que siento por ti, pasaría dando vueltas sin cesar. Si me pongo a pensar las cosas que me gustan de ti, no pararía nunca más. Y es que hay tanto que me gusta de ti, de ti nada más. De ti nada más. Si pudiera decir lo que siento por ti, faltarían las palabras para hablar. Si me pongo a pensar las veces que me has hecho feliz, no pararía.